En esta fiesta jubilar en honor al santo patrón San Pedrito, expreso mi saludo a Chimbote, a sus autoridades, a su gente trabajadora, a sus mujeres valientes, a sus jóvenes emprendedores, pero en especial a sus pescadores que forjan este bello puerto. Asimismo, reitero mi compromiso de trabajar hermanado con sus autoridades, el ingeniero Luis Amarralor, para hacer realidad los grandes proyectos de impacto provincial que mejoren la calidad de vida de la población. Chimbote y nuevo Chimbote, unidos, que el santo patrón ilumine, guíe y cuida a nuestros pueblos. ¡Felices fiestas de San Pedrito!